...que con buca movimiento para vivir mejor. Blue Yankees de patinaje con Valeria Arzayuz, campeona de los Juegos Deportamentales, Alejandra Rojas, reina de los Juegos Deportamentales 2011. Blue Yankees, Don Indulpo, aquí estamos, es contra el mil. Por toda la mano, pero aquí estamos unidos en un solo grupo hoy. Son los concejales, veo por ahí a José Nubiardo Valencia, al señor Álvaro Marín, a Vino de Cortos, el Club Yankee de patinaje, al licenciado Raúl Sancero Cardona, a Andrés Felipe Moncayo, a todos aquellos que se siguen uniendo a buca movimiento. Y este es el saludo de la familia del Club Yankee de patinaje. ¡Boxeo! ¡Ceo! ¡Ceo!